Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida La Corporación Autónoma a través de la Dirección Ambiental Regional Brut Destacó el compromiso medioambiental de la institución educativa Belisario Peña Piñeiro Del municipio de Roldanillo Una mención honorífica por su destacada labor en pro del medioambiente Tanto al interior de la institución como en el municipio Es muy satisfactorio, voy a cumplir cuatro años aquí en la institución Y desde el momento en que llegué La meta es preocuparme mucho por la dignificación de los ambientes escolares Y los estudiantes se encuentran muy a gusto de ver que su institución está muy hermosa Y más a gusto aún cuando ellos forman parte de ese proceso Ellos ayudan a cuidar, a sembrar Al mantenimiento general de su institución El colegio ha cambiado un 100% porque antes no había nada de naturaleza ni nada Desde que empezó a llegar la retora el colegio ha mejorado Labor en la cual ha enmarcado toda la comunidad educativa Docentes, estudiantes y padres de familia Para hacer de este entorno algo agradable Mejorando la calidad de vida ambiental de estudiantes, docentes y comunidad en general Cabe destacar que dicho éxito radica en que la institución educativa Viene trabajando en su proyecto ambiental escolar, PRAE Adaptándolo a la realidad medioambiental del municipio Identificando las problemáticas más imperiosas en su plantel Gracias al apoyo de la CBC con quien viene trabajando En la zona rural estamos cuidando las cuencas En las sedes que nos corresponden en zona rural Cuidamos las cuencas, sembramos árboles Hacemos visitas de reconocimiento y de adecuación, conservación Levantamos un diagnóstico, un inventario sobre las aves Que llegan a la zona Porque las aves se ven en dificultad también ante tanta sequía El proceso de fortalecimiento de la educación y la cultura ambiental ciudadana Siguiendo las directrices corporativas Ha querido trabajar el tema ambiental Dándole trascendental importancia al ser humano Mejorando las relaciones interpersonales Haciendo autoconocimiento, autoestima, asertividad Con docentes, estudiantes y padres de familia Prueba de ello es el trabajo que se ha desarrollado en el Belisario Peña Donde desde los niños de transición hasta grado 11 Tienen introyectado la temática ambiental como una norma de vida Un trabajo que se traduce en la implementación de diversas campañas ambientales Como la del manejo adecuado de los residuos sólidos El cuidado del recurso hídrico Y el embellecimiento paisajístico Tanto del plantel como de su entorno Es el valor agregado de esta institución La cual se destaca como ejemplo en la región Se realizó campaña de reciclaje Campaña de siembra de árboles Campaña de mejoramiento de los jardines Y sobre todo campaña del buen trato Los estudiantes están dados a no trabajar en función de los apodos De ridiculizar a los demás Y eso es producto de que el tema ambiental es algo integral No es solamente las plantas, el aire, los pajaritos, el agua Sino la relación entre los seres humanos Y de eso nos hemos dedicado a ser relevantes en el municipio Mediante prácticas amigables con la naturaleza La institución enseña a sus estudiantes desde preescolar A cómo preservar la naturaleza Logrando abonar el terreno de una cultura ambiental Que en la actualidad se hace necesaria Por todos los cambios climáticos que atraviesa el planeta Tierra Si desea conocer más sobre el reconocimiento ambiental Que la CBC hizo a la institución educativa Belisario Peña Piñeiro de Roldanillo Comuníquese al teléfono 229-6908 De la CBC en la Unión Apoyado por la CBC este 23 y 24 de mayo Se llevará a cabo en el Colegio Ideas de Cali La tercera versión del evento Encuentro de las Aguas Que girará en torno a la temática La ciudad y el campo, un paisaje integral añorado Con la participación de conferencistas locales, nacionales e internacionales Informes e inscripciones Colegio Ideas teléfono 553-1275 O al 315-572-3756 O en la página web www.cali-ciudaddelasaguas.org Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida